¿Perdón? ¿Estoy perdiendo? ¿Qué? Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó 11 horas antes ¡Soy! ¡Soy! ¡Se parece a ti, Cuatro Ojos! ¡Aaah! ¡No es un malo! ¿Quién es? ¿Alguien es un malo? ¡Aaah! ¡No es un buen momento, Milhouse! ¡Junª es un buen momento! ¡Espera! ¿Qué? ¡Yo soy el enfermo! Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos, lo merece Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Problema resuelto Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Eh... no ¡Qué gracioso que es ese güey! ¡Délele un Oscar! Y si se puede, un Elliot ¡No! 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 No puedo argumentar nada ante esa lógica No tengo todo el día, reina del drama ¡Termina, termina, ya! A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¡Y a ver, a ver si no es tan solo, son los dos caros ¡Quieres que no es algo así! ¡No la mano! ¡No! ¡No, vean! ¡¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡Esto no es eh! ¡Mierda de bebé! ¡Horny de bebé! ¡No, vean! ¡Puean! 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 Ya sé lo que eso significa ¡SEXOOOOOO! ¡JESUCRISO! ¡Qué tipo tan raro! Este tipo no tiene amigos ¡Más bien! ¡Hanas de hablar! ¡Eso es que no se puede hacer un buen voz! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Ya?! ¡¿Suscríbete al canal?! ¡¿Nanica dices un maldito maldito maldito?! ¡¿Que hubo que lo hiciste la verdad de estas veces que hay que ver en un marco sobre este hombre? ¡¿Que hubo que lo hiciste? ¡¿Y si hubo que lo hiciste? ¡¿Que hubo que lo hiciste? ¡No manches, Federico! Como que la historia ya se estaba volviendo monótona, ¿no? Pero veo que ya aparecieron chuletas ¡Me quedaré otro rato más! Ay señor, ustedes bien graciosos, pero porque está bien pende Ahora ya todo va encajando ¿no? No, 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 no Bueno, si ¿En serio? Tiene razón lo que dice! Pero la pregunta correcta es... ¿Por qué 라고 me dice? Ponga atención a la historia viejo cachondo Ay, Dios mío, ni cómo defenderme, la verdad, es cierto No ¿Algunos centímetros más tarde? Es que no sé si reírme o llorar Es que, es que, es que Su puta madre, su puta madre No cabe duda, señor Usted está pero bien estúpido Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor Ahora me retiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!